Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso, pidió disculpas tras brindar declaraciones en las que intentó minimizar la denuncia de violación sexual hecha por una trabajadora de la entidad contra el legislador Freddy Díaz. Nos amplía la información Evelyn Guaire desde el Congreso de la República. Información en vivo, buenas tardes desde el Congreso y hace unos minutos, Wilmar Elera, parlamentario de Somos Perú y tercer vicepresidente del Congreso, brindó una conferencia de prensa para aclarar lo mencionado en un medio local donde se refirió a la denuncia por violación sexual contra el legislador Freddy Díaz por parte de una trabajadora del Congreso, señalando que se creó un ambiente propicio para que este acto se dé en medio de bebidas alcohólicas y además ser la única trabajadora mujer en el despacho. Ante esto, él pidió disculpas y mencionó lo que en realidad quiso decir. Escuchemos. El ambiente propicio al cual ya hablé, reconozco mi equivocación y como tal estoy pidiendo la disculpa del caso para decirles que realmente ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima. El parlamentario además dijo que Freddy Díaz debe ser sancionado y negó que se le estuviera protegiendo, aduciendo que otorongo si come otorongo. Estoy avalando porque estoy reconociendo la equivocación de mis declaraciones. Nosotros creemos que el congresista Díaz Monago tiene que ser sometido a ética. Eso es la función que tiene el Congreso, pero en la parte pública tiene que ver que todavía es un delito y ese delito tiene que ser sancionado. Nosotros creemos que debe ser sancionado con el máximo peso de la ley. Otorongo, sí come otorongo porque en este caso no lo estamos evaluando ni le estamos protegiendo al congresista Díaz Monago. Bien, finalmente, Wilmar Elera negó que vaya a renunciar a la mesa directiva. Por eso estoy pidiendo la disculpa del caso. No es necesario, ya he conversado con la presidenta y la presidenta... No, evidente, ha pedido la que haga las disculpas del caso. Bien, esta es la información desde el Congreso de la República. Información en vivo para Estos en Lima, 95.5 de la FM en Julio Exitosa, La Voz de la Patria.